¿Cómo lo veo? Las galaxias, del universo en sí, me gusta ver cómo se descubren las supernovas, los eclipses, es muy interesante todas las investigaciones que realizan, ver los observatorios, cómo se parecen mucho, son casi idénticos a los que tenían las culturas prehispánicas aquí en México y en Latinoamérica. ¿Cómo lo veo?